Hola, soy Susan. Bienvenidos a mi casa. Soy barista. Ahora ya, mami barista. Me encanta café y tengo esta suerte de tener una máquina de espresso en mi casa. Hoy os voy a hacer por eso un flat white. Si queréis continuáis conmigo a cocina. Necesitamos un café bueno y la leche fresca. Vale. Un flat white es un café de doble riseto y leche. Pero no es una leche como en cappuccino que es muy espumosa. Un café, un leche plano. Para un riseto necesitamos un quince gramos de café. ¿Por qué es cierto? Porque es más dulce y tiene más cuerpo. Dece fresca. Dece fresca también tiene que ser fría. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!